Hola, bueno pues voy a estar haciendo este diseño que está acá y les voy a mostrar los esmaltes que vamos a utilizar. Este esmalte color club que está acá es un rosa neón, ok. Este voy a estar utilizando para poner los búhos que están acá. Voy a estar utilizando de este dúo que está acá, el esmalte negro. Y voy a estar utilizando este esmalte, esta es su numeración, ok. En tres de las uñas como ven acá, ok. Voy a, antes de pintarme mis uñas, utilicé este esmalte que es un endurecedor. Y este esmalte que es para dar brillo final, ok. Aquí como ven ya me pinté las uñas, aún no me he quitado el exceso de esmalte como pueden ver. Ok, acá me manché con un poquito del esmalte negro. Ok, bueno. Pues voy a estar utilizando esta plaquita que es la Chequy, es el Jumbo Play número 4, el plato número 4. Y este es el nombre del plato, ok. Ok, por si les gusta lo pueden buscar. Voy a estar utilizando la imagen del, de los números que está acá. Voy a estar utilizando una tarjeta, ok. Voy a estar utilizando este raspador, ok. Aquí ya tengo los números y esto los voy a poner aquí en este dedo chiquito que está acá. Ok. Limpio el estampador y voy a estar usando estos zapatitos que, ok. Se los muestro ya que los, le pongo el esmalte color negro. Para que los puedan apreciar. Ok, son estos de acá. Ok, los voy a estar poniendo en este dedo de y medio. Ok. Ok, como ven ahí. Ok. Bueno, limpio el estampador. Y voy a estar utilizando también las letras, el ABC que está acá. Que es, ok. Este de acá, ok. Y lo voy a estar poniendo en este dedo de acá. Ok, como ven, así queda. Ok. Entonces, pues, aquí voy a estar a, voy a estampar el búho. Los búhos, porque son varios. Ok, pongo el esmalte color neón de Color Club. Estoy limpiando la tarjetita. Ok. Raspo. Y tomo los búhos. Ok. Eso los voy a estar poniendo en esta uña acá. Que está el color neón. Perdón, el neón. Lo voy a poner donde está el color club. Ok. Como ven, ahí queda. Y pues voy a usar otra vez el color neón. Raspo. Siento mucho que no se vea, no da la imagen para acá. Ok. Ahí. Y la pongo así al revés para que ustedes puedan ver. Ok. Como ven, aquí en esta partecita de acá no estampo. Entonces, lo que hago es que vuelvo a agarrar nada más una esquinita de los búhos. Raspo. Y tomo con el estampador. Ok. Ahí se vino. Entonces, ya nada más puedo quitar con mi dedo el exceso. Y ya nada más para cubrir la otra partecita que necesito. Ok. Ahí ya quedó. Ok. Entonces, en esta ya puse una capa de esmalte. Del esmalte transparente del brillo. Ok. Entonces, voy a estar poniendo otra capa más. Siempre me gusta poner dos capas para que quede brillosito. Ok. Y pues esta semana ya es... Hoy es martes. Ya regresan los niños a la escuela mañana miércoles. Entonces, pues, en la primera semana siempre es difícil. La primera semana, dos semanas, siempre es un poquito difícil el inicio o regreso a clases. Ok. Aquí ya... Ya así nada más las voy a dejar. Ya nada más limpiaría un poquito el exceso que hay. Y pues aquí voy a quitar el exceso de esmalte que dejé. Del que me pinté las uñas y del esmalte que utilicé para estampar. En este caso es el negro que está acá. Y el color neón que está acá. Ok. Bueno, gracias por ver el video. Gracias por su paciencia. Y pues, como siempre les digo, aprendamos juntas. Porque yo no soy una experta. Solo estoy compartiendo con ustedes con mucho cariño. Bueno, saludos y feliz regreso a clases a todos. Gracias. 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 Gracias.